¿Qué es lo que vio Hendrix? Dígame qué vio. ¡Hendrix! Taylor está buscando a dos sobrevivientes del desastre de Coalescence. Ya se fue de Singapur. ¿Cómo consiguió el transporte? Uno no traiciona a su país sin hacer antes nuevos amigos. Mierda, se acercan por arriba. Son los inmortales. Pues ya veo, son los chinos. ¿Qué demonios fue eso? Parecen los nuevos amigos de Taylor. ¡Hendrix! Se produjeron varias explosiones en las instalaciones. Tienen que salir de ahí. ¡Ya oyó! ¡Vámonos rápido de aquí! El dron de apoyo muestra inmortales por toda la superficie. ¿Quieren volar el edificio para ahogarnos? ¡No se detenga! ¡Esto se viene abajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atraviéselos! ¡Nos quedamos sin tiempo! Pues muérete. ¡Ah, malditos chinos! ¡Ah, malditos chinos! ¡Qué demonios fue eso! Parecen los nuevos amigos de Taylor. ¡Hendrix! Se produjeron varias explosiones en las instalaciones. ¡Tienen que salir de ahí! ¡Ya oyó! ¡Vámonos rápido de aquí! El dron de apoyo muestra inmortales. ¡No se detenga! Pues voy a tener que disparar porque correr no va a funcionar. ¡Qué demonios fue eso! Parecen los nuevos amigos de Taylor. ¡Hendrix! Se produjeron varias explosiones en las instalaciones. ¡Tienen que salir de ahí! ¡Ya oyó! ¡Vámonos rápido de aquí! El dron de apoyo muestra inmortales por toda la superficie. ¡Quieren volar al edificio para ahogarlos! ¡No se detenga! ¡Qué demonios fue eso! Parecen los nuevos amigos de Taylor. ¡Hendrix! Se produjeron varias explosiones en las instalaciones. ¡Tienen que salir de ahí! ¡Ya oyó! ¡Vámonos rápido de aquí! El dron de apoyo muestra inmortales por toda la superficie. ¡Quieren volar al edificio para ahogarlos! ¡Atravieselos! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Malditos robots! Esos van a ser más complicados. ¡Qué demonios fue eso! Parecen los nuevos amigos de Taylor. ¡Hendrix! Se produjeron varias explosiones en las instalaciones. ¡Tienen que salir de ahí! ¡Ya oyó! ¡Vámonos rápido de aquí! El dron de apoyo muestra inmortales por toda la superficie. Quieren volar al edificio para ahogarlos. ¡No se detenga! ¡Esto se viene abajo! ¡Atravieselos! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡No! 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 ¡No se detenga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empiece a escanear a los sobrevivientes! ¡Debemos averiguar a quién busca Taylor! Detecto la transferencia de Hendrix. Debería llegar en unos minutos. ¡Qué demonios fue eso! Aparecen los nuevos amigos de Taylor. ¡Hendrix! Se produjeron varias explosiones en las instalaciones. ¡Tienen que salir de ahí! ¡Ya oyó! ¡Vámonos rápido de aquí! El dron de apoyo muestra inmortales por toda la superficie. Quieren volar al edificio para ahogarlos. ¡No se detenga! ¡Esto se viene abajo! ¡Atravieselos! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡Esto se viene abajo! ¡No se detenga! ¡Esto se viene abajo! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muevase carajo! ¡Se quedaron en el cerdo! ¡Espiénselos! ¡El hombre fue enorme! ¡Espiénsela! 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 ¡Se Extremeño! ¡Espiénsela! 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 Vamos a averiguar a quién busca Taylor. Detecto la transferencia de Hendrix. Debería llegar en unos minutos. Ya se ha guardado. Gain, espero que tenga un plan porque estamos a punto de ahogarnos. Sigan mis instrucciones. Abran la puerta e inunden el laboratorio. ¿Cómo? ¿Se volvió loca? No, si esto funciona. Deberían tener suficiente aire en los pulmones para alcanzar la superficie. Ok, pero si sale mal, pienso atormentarla desde el más allá, K. Mierda, está bloqueada. Anularé el sistema de la puerta. ¡Cúbrame! Unos segundos más. ¡Ayúdeme! 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 Arriba, consulte su interfaz, Hendrix. ¿Qué? ¿Los robots sobrevivieron? ¡Destruyan la puerta! ¡La presión del agua al que suba! ¡Ayúdeme! ¡Maldito robot! Lo que no entiendo es por qué ya no tengo mi doble vida. Destruyan la puerta. La presión del agua hará que suba por el silo. Allá voy. En cuanto vuele la puerta, vamos a salir lanzados con la presión. Venga conmigo. Nuestras reservas de oxígeno no durarán mucho más. Puedes ir. De ahí a ver. No sé si es rápido Uy, ya llegamos ¿Qué demonios? ¿Por qué me morí? Venga conmigo Nuestras reservas de oxígeno no durarán mucho más Venga conmigo Nuestras reservas de oxígeno no durarán mucho más Síganme, esto todavía no termina Ah, ya vi, hay unos hijos de perro arriba Venga conmigo Nuestras reservas de oxígeno no durarán mucho más Síganme, esto todavía no termina No, 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 no Síganme, esto todavía no termina Atención, detecto cargas de profundidad hacia su posición No se acerquen a ellas No hay forma de rodearlas Habrán que ocuparse de ellas ¿Qué demonios? Atención, detecto cargas de profundidad hacia su posición No se acerquen a ellas No hay forma de rodearlas Habrán que ocuparse de ellas Ah, es que hay más enemigos El puente se derrumba, quítese Esperen, algo está fastidiándome la conexión Tenemos un grave problema ¿Qué demonios? Atención, detecto cargas de profundidad hacia su posición No se acerquen a ellas No hay forma de rodearlas Habrán que ocuparse de ellas El puente se derrumba, quítese Esperen, algo está fastidiándome la conexión Tenemos un grave problema Atención, detecto cargas de profundidad hacia su posición No se acerquen a ellas No hay forma de rodearlas Habrán que ocuparse de ellas El puente se derrumba, quítese Esperen, algo está fastidiándome la conexión Tenemos un grave problema ¿Qué demonios? Atención, detecto cargas de profundidad hacia su posición No se acerquen a ellas No hay forma de rodearlas Habrán que ocuparse de ellas Atención, detecto cargas de profundidad hacia su posición No se acerquen a ellas No hay forma de rodearlas Habrán que ocuparse de ellas El puente se derrumba, quítese Esperen, algo está fastidiándome la conexión Tenemos un grave problema No sé qué es lo que pasa Atención, detecto cargas de profundidad hacia su posición No se acerquen a ellas No hay forma de rodearlas Habrán que ocuparse de ellas El puente se derrumba, quítese Esperen, algo está fastidiándome la conexión O sea, literalmente estaba dentro del puente Atención, detecto cargas de profundidad hacia su posición No se acerquen a ellas No hay forma de rodearlas Habrán que ocuparse de ellas El puente se derrumba, quítese Esperen, algo está fastidiándome la conexión Atención, detecto cargas de profundidad hacia su posición No se acerquen a ellas El puente se derrumba, quítese Esperen, algo está fastidiándome la conexión Tenemos un grave problema Nada más rápido Sus niveles de oxígeno disminuyen rápido Sus niveles de oxígeno están en estado crítico Tenemos que salir a la superficie Vamos, vamos, vamos Pero qué fastidiándome la conexión Pero qué fastidiándome la conexión Pero qué fastidiándome la conexión ¿Está bien? Estoy bien ¿Kane? ¡Kane! Malas noticias Díaz filtró la ubicación de todas las casas de seguridad de la CIA en el mundo Incluida esta El dron de apoyo confirma Que los inmortales ya están en camino No podemos detenerlos Tienen que irse de Singapur Aguante, Kane Vamos por usted Por fin he pasado esta misión Que yo pensé que la pasada era complicada Y esta Bueno, pues ahí se la llevan Esperemos que ya no encontremos más misiones tan complejas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.